Buenas tardes, cojo el micro igual porque así se oye mejor y sobre todo las 300 personas que van a bajar del piso de arriba me oirán y dirán, ¡bájate, bajando, bajamos! Pues eso, los de los carnavales que van a venir disfrazados de asesinos o de escritores. Bueno, ya contarás tú lo que quieras contar. Pues muchas gracias como siempre a Argot, a Juan Biesmael, por hacernos hueco para presentar los libros porque siempre lo comentamos, ¿no? Los libros tienen que estar en las librerías de su casa. Bueno, pero provisional, los vos tienen que ir a casa de los lectores. Y si se los llevan de 5 en 5 para regalar también. Bueno, pues en este caso, Luis os va a hablar de Letras Cautivas, aunque ya algunos la conocéis porque es la segunda edición. Es la segunda edición de verdad. Es otra edición del libro, está corregida, aunque se hayan obligado de ponerlo dentro. Pero sí, es una segunda edición y no una reimpresión. El libro de Luis se ha estado vendiendo muy bien. Él escribe muy bien desde el principio que nos presentó la novela. Yo cuando la presentó a la editorial aún no pensábamos en esta colección, aunque era en verano. Bueno, y luego más adelante, hablando con la gente del Festival Castello Negre, ellos habían tenido la idea de tener una colección de género negro dentro del festival y está avalada por ellos. Ciertas cosas las hacemos en común, unas decisiones las toman ellos, otras nosotros. Por ejemplo, la línea de la colección, las portadas, no las hace el diseñador de una edición, sino que vienen marcados por el festival, tenía que ser así y tenía que ser así. Al menos hemos elegido el tacto gomoso que dicen mis hijas. No es la palabra más técnica, pero es eso, el tacto gomoso. Y empezamos, pues también pensaron que era bonito, interesante tener una colección de un libro mensual. Yo también les comenté en su momento que era una exageración. Un libro al mes es mucho y no da tiempo prácticamente de promocionar un libro y estás con el siguiente, estás corrigiendo uno y ya no sabes cuál estás en ese momento. Sí, al principio sí que llevamos ese ritmo, porque como en mayo es cuando está el festival, pues hasta mayo sí que hubo uno al mes para tener la colección más o menos completa. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Luis es el chico febrero, al final lo hicimos calendario. Y luego paramos durante el verano. En septiembre salió el número 6 con Vicentas 2 y ahora estamos en marcha con el número 7 y vamos a aprovechar la coyuntura para decir que sea Maricamilas. Y bueno, ahora se lo paso al Luis y que os cuente todo lo que quiera contar de la novela en sí o de los coches. Ya, se me ocurra. Unos cuentas chistes. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a POR por las magníficas instalaciones que tiene y después a la editorial de Donaria, porque realmente esta segunda edición es gracias a Amelia, Amelia lo ha trabajado y lo ha conseguido y además de ser una gran editorial, es una editorial cercana y los que somos autores de ella lo sabemos. Siempre que le llamamos nos contesta, a veces incluso nos llama a ella. Lo cual es agradecer, ¿no? La sentimos muy cercana y eso para un autor es importante. La novela tiene ya un año, cumple un año y en un año pues han pasado muchas cosas. En realidad hemos ido a ferias, hemos pasado frío, nos hemos mojado, había días de aire, que son los peores para las ferias, ¿verdad? Nunca hemos tenido sed ni hambre, por lo menos eso. Amelia nos ha suministrado de todo. Pero la novela ha ido funcionando, hemos ido dándola a conocer a lo largo de casi todos los pueblos de aquí de la provincia. Hemos subido incluso hasta Yoda, donde Amelia tiene recuerdos. Y la novela después de la primera tirada, en una segunda tirada, después de una tercera tirada, y al final, y al acabarse los ejemplares, pues hemos hecho ya la segunda edición, ¿no? Esperamos que vamos a darle un informe más. Creemos que todavía tiene un poco de recorrido esta novela. Y con el apoyo del Castillo Negre, tenemos todos los meses que empiezan otra vez con los actos, los festivales, el teatro, el cine y otra colección de Castillo Negre, de literatura, supongo. Pues, en el año 2018. Ah, sí, sí, sí. Oye, con Maricalment ya sigue. Entonces, volveremos un poco hasta el inmersor en este mundo negro. En este año, además de todas estas cosas de mi novela, han pasado otras cosas, ¿no? Han pasado cosas, y cada vez que enchufamos al televisor y leemos las noticias, son cosas que nos sorprendemos. Desaparecen chicas, aparecen muertas. Estos días ha salido en el diario que unos niños de un colegio, niños pequeños de 12 años, entre 4 y 5 han violado a uno, en el asilo, en el mismo patio, durante el horario de clase. Todas estas cosas nos hacen pensar que algo no está funcionando bien, ¿no? Los chicos de hoy en día, los pequeños, se están relacionando con el mundo a través de las tablas y de los móviles, de los pueblos, ¿no? Estos pueblos son cada vez más violentos y los niños toman el sexo y toman la violencia como algo natural y algo normal, ¿no? Eso se está reflejando ahora en la vida real, ¿no? Con lo cual, auguro que las novelas negras dentro de unos años serán mucho más duras y mucho más potentes de lo que son ahora, ¿no? Siguiendo los canones de la novela negra tradicional o siguiendo los canones de la novela negra que va a empezar a nacer, creo yo, con esta nueva generación de niños o la de... Con esta nueva generación de niños que están enganchados a las tablas y que están enganchados al sexo desde muy jovencitos y a la sangre, ¿no? Desde muy jovencitos. Pero bueno, los autores de novela negra saben que tienen ahí un filón para exportar y desgraciadamente, como siempre se dice, la realidad pues supera a la ficción, ¿no? Entonces debemos estar preparados todos un poco para estas cosas. La novela que sacamos ahora a la segunda edición de Tres Cautivas es una mezcla de novela policial y novela negra. Entendiendo que la novela policial pues lo que describe es los métodos para descubrir cómo ha sido el asesinato, ¿no? Aparece siempre muerto y una víctima y la novela policial indaga y describe con la literatura qué pasos se siguen para llegar a las compulsiones y a descubrir al culpable, ¿no? Mientras que la novela negra la diferencia es que lo que trata es demostrar de lo que es capaz la maldad humana, ¿no? No tanto de cómo si se coge al culpable o no se coge simplemente refleja esa maldad y de lo que se es capaz de hacer normalmente por motivos personales, ¿no? que es una de las características de la novela negra. Esta novela, como decía, es una novela policial negra. Se me ocurrió en una fila de libro y me gusta hacer las obras un poco peculiares que no sean una repetición de más de lo mismo. Esta vez, pues, participa en una novela Personas Reales tres compañeros de Villarreal José Sanchís que lo tenemos aquí con su novela Ángeles Nosones Javier García con Siroco y Victoria Peser con Carzo de Arena me dieron la autorización para ponerlas en el título de la novela y los los he hecho pasar por una serie de situaciones un poco desagradables porque la novela habla de un cuerpo que aparece en la calle Mayor de Villarreal aparece en una posición extraña y se crea un grupo de investigación del asesinato y descubren que se ha hecho una escenografía de una de las novelas de los autores de uno de los autores de Villarreal entonces aparecen más cuerpos todos están relacionados con autores con sus novelas que forman el grupo literario de Villarreal y empieza ahí la investigación ¿no? Esto es una manera un poco también aparece un dado Luis Alisandri a modo de camino salvando las distancias igual que Alfred Hisco es una manera de innovar un poco y de hacer un poco una simbiosis con los compañeros de literatura porque he recibido algunos correos diciendo que han leído mi novela que les ha gustado y que están deseando conseguir las novelas de José de Javi y de Victoria entonces de alguna manera estamos entrelazados todos y es una manera de colaborar y es una simbiosis que me parece que valía la pena experimentarla hay una segunda trama en la novela es una trama erótica parece que lo erótico vuelve lo erótico en novelas románticas está de moda desgracidad muchos años el otro día estuve leyendo un artículo parece ser que lo que es seducible psicológico que estaba en la novela en la novela en la novela en la novela Gracias por ver el video.